Aquí, ahora, sí, ahora sí. Vamos a trabajar la última masterclass de la semana. Esta masterclass, pues, se titula, ¿cómo se titula? Adicción a los apegos evitativos. Tengo apego ansioso y soy adicta, adicto a cruzarme con apegos evitativos. Adicción. A los hombres y las mujeres evasivos también, ¿vale? A los que no confrontan, a los que todo está bien, a los que no hay conflictos, ¿no? A las que, pues, estos hombres o estas mujeres que sí, que tampoco se comprometen, ¿vale? Que, pues, experimentan dificultades al compromiso en sí, que tienen herida de rechazo, ¿vale? Y que les cuesta, pues, sacar su esencia. Entonces, vamos a trabajar la adicción, ¿no? Porque el apego ansioso tiene una adicción hacia este tipo de perfiles. O sea, inconscientemente, esa es su adicción. Cada tipo de apego, pues, tiene una adicción a un determinado tipo de pareja distinto, ¿no? Pero este apego se va a por estos. De cabeza. De cabeza. O sea, sin pensarlo. Se tira. Se los encuentra sí o sí. Porque esta herida o este apego ansioso se miente. Pero vamos a ver. Quiero explicártelo a través de un juego, ¿vale? Quiero explicártelo a través de un juego. Entonces, bueno, vamos a jugar. Voy a ir jugando en ciertos momentos de la masterclass, ¿vale? Ahora lo entenderás todo. Bueno, o podemos, podemos, ¿por qué no? Preguntarle, ¿no? Digamos que esta masterclass es para que entendamos por qué son tan adictivas las relaciones entre apego ansioso y apego habitativo, ¿vale? Y aquí, ninguno de los dos apegos, ¿vale? Tiene la verdad ni la razón sobre nada. Ambos tienen que poner en ese vínculo para que las cosas se den de esa forma, ¿no? Para que se produzca una ruptura. Entonces, los dos ponen, ¿vale? Es muy importante que miremos los apegos con neutralidad. Sí que es cierto que esta semana estamos hablando más del apego ansioso, ¿vale? Entonces, vais a notar que mis comentarios o la temática de la masterclass va a tirar más hacia el apego ansioso. Claro, porque anteriormente ya estudiamos al apego evitativo. Entonces, estas masterclass no son para estudiar al apego evitativo, ¿vale? Entonces, sí que son para aprender del apego evitativo. Entonces, vamos a jugar a un juego, ¿vale? Vamos a jugar a un juego. Necesito que... Bueno... Juguéis conmigo, también, ¿no? Que empecéis ya a preguntar, a comentar, ¿por qué creéis que se vuelven tan adictivas estas relaciones entre apegos ansiosos y apegos evitativos? ¿Por qué creéis? Pa, empezar a comentar que esto es una masterclass para hacer la dinámica. No es como las de siempre, ¿vale? ¿Por qué creéis que es tan adictivo? Un vínculo. Yo os puedo dar pistas, ¿no? Pero me gustaría trabajar con lo que vosotras y vosotros pongáis encima de la mesa. Así que, bueno, animaos. Si no, cambiamos y volvemos a la dinámica de siempre. Bueno, pues... Vamos a jugar un juego. Ajá. Vale. Maripou. Maripou nos dice... Porque el evitativo, la evitativa, va y vuelve. Ok. O sea... O sea... Vale. Vale, sí, correcto. Esto forma parte del juego. Cada vez que me ponga las gafas, pues voy a ser evitativo. Y esto se trata de que los que estéis al otro lado de la pantalla os dediquéis a sentir, que experimentáis cuando lanzáis una petición a través del chat, el interlocutor la lee y se aísla. Ahora mismo me estoy comportando contigo como a un apego evitativo. Analiza cómo te sientes. Vale. Pero claro, Maripou, comparto contigo. Correcto. Esa relación se vuelve muy adictiva porque el evitativo va y vuelve. Voy y vengo. Te doy atención. No te la doy. Te doy atención. No te la doy. Sí, se vuelve adictivo. Esto se suele llamar como un refuerzo intermitente, ¿no? Que esta técnica usada por alguien narcisista o alguien psicópata, pues más adictivo aún. Vale. Entonces eso es lo que hace el apego evitativo. Pero también, Maripou, siempre que echamos un poco el balón hacia el apego evitativo, vamos a echar también el balón hacia el apego ansioso. ¿Ok? Seguro que algunas de vosotras o vosotros, ante este minuto de silencio... que quieres decirte tú. ¡iona también! Y te das minuto de silencio... Youazebo... Yoиз Seguro que ha pensado en... ha sentido ansiedad, ha sentido nervios al... este silencio de un minuto, a esperar lo que voy a decir. Si ha sentido un poquito de ansiedad o quieres decirme de algo, o quieres decirme de todo, quieres ponerme verde, quieres despotricarme o lo que sea, ¿no? Si algo te remueve, si te remueve el hecho de que yo esté en silencio también, pues eso implica que tú también estás poniendo esas emociones que hay dentro de ti en este justo momento que has escuchado, esas emociones que has sentido cuando yo he estado en silencio, eso es lo que tú habitualmente pones seguramente dentro del vínculo. Entonces, eso lo llevas contigo. No es que lo pongas habitualmente, es que lo llevas muy hacia afuera, porque eso lo tienes que tener, no tienes que suprimirlo, pero tienes que dejarlo aquí. Y no es que lo lleves a todas horas, sino hay veces que vamos desbordados desde el apego ansioso. Entonces, el apego habitativo también cuando huele todo ese desborde emocional, aunque tú no hayas dicho nada, ¿por qué pasa que cuando dices con un apego habitativo, cuando hay una discusión y luego pues la discusión ha pasado, hay como una tensión, ¿no? Hay tensión hasta que no desaparece la tensión, el apego habitativo no se acerca. Ok. Entonces, la discusión ya puede haber acabado hace una semana, pero si la tensión sigue, el habitativo no se acerca o la habitativa no se acerca. ¿Vale? Entonces, claro, la tensión sois los dos responsables. Entonces, ¿cuál es la tensión del apego ansioso? Es que las emociones las da desbordadas, ansioso, desbordados. Entonces, invaden, invadimos al otro. Entonces, ¿el otro? Lo que tú quieras. Entonces, vamos donde tú quieras. Propon tú. Para mí todo está bien en la relación. Bueno, seguimos viendo, pues, más comportamientos que generan adicción y sintiéndola. Quiero que la sientas. Lo que quiero es que la sientas al esperar estos minutos que hacemos de silencio, ¿no? De silencio evitativo. Evidentemente, el evitativo, pues, no lo hace para castigarte. O la evitativa. Lo hace por su propio estilo de apego. Que sí, que hay evitativos o evitativas narcisistas y psicópatas. Sí, pero no es la temática de hoy. No es la temática de hoy, ¿vale? Bueno, pues eso. El ansioso también pone demasiado sus emociones en el vínculo. Entonces, el otro, pues, automáticamente se va un poco para atrás, ¿no? Entonces, a la mínima, pues, claro, tenemos que aprender a regular emociones. Si regulamos emociones, acabamos con esta historia, ¿vale? Y así tú también, pues, vas a tener... A ver, también, la intensidad emocional dentro de una pareja tiene que ver también con la fase en la que os encontréis los dos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre los dos miembros de la pareja, pues, hay veces que uno le busca más al otro, hay veces que el otro le busca más, o sea, ese rol tiene que ir intercambiándose un poco de vez en cuando, ¿no? O, bueno, algunos aspectos, ¿no? De la pareja, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no, al final, todo lleva, pues, hacia lo mismo, ¿no? Entonces, hacia el estancamiento, ¿no? Y hacia el poco crecimiento, ¿no? Es como un estancamiento y ahí ya, pues, sí, quien tenga más expectativas sufrirá, pero quien no tenga expectativas, quien para él o para ella la relación esté bien, para un evitativo que a lo mejor, pues, son más conformistas, ¿no? En el aspecto sentimental, ¿eh? Porque en el aspecto económico a lo mejor no son nada conformistas, pero en la pareja sí que suelen ser conformistas, ¿no? Y... y ya está, ¿no? Pero, bueno, pues eso. Vamos a continuar, ¿vale? Simplemente de ti. Porque uno cree que en algún momento cambiarán. Correcto. Correcto. Pero no nos olvidemos que los apegos evitativos, señoras y señores, somos especialistas somos especialistas en, a veces, creerte hacerte creer que hemos cambiado, pero no cambiamos. ¿Por qué? Pues porque el apego evitativo el apego evitativo es es un niño travieso es una niña traviesa es un niño con un pasivo agresivo o una niña con una pasiva agresiva muy, muy potente, ¿no? Es como este niño así, ¿no? Como el travieso, la traviesa, ¿no? Entonces, te pueden decir que sí algunos de ellos y luego que no porque son ese niño travieso, esa niña traviesa, ¿vale? Un pequeño mentirosillo, ¿no? O lo que sea, ¿no? Como lo llamamos. Lo que pasa es que pues luego ya estas personas se vuelven adultas. No quiero decir que todos los apegos evitativos sean así, ¿vale? No todos así, depende de su nivel de consciencia. Esto ya lo sabéis que lo digo en todos los vídeos, ¿vale? Pero sí, genera adicción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque, ¿qué pasa? ¿Qué quiere un evitativo? Vamos a entender qué quiere un evitativo. Betty, vamos a entender qué quiere un evitativo. Pues mira, yo, Betty, yo quiero llamar tu atención constantemente porque lo que quiero es que me valides constantemente y si no me validas voy a hacer todo lo posible para que me valides. pero si me validas mucho me agobio si me das mucho amor me agobio entonces no cambio porque no quiero ¿por qué? porque me aseguro tu atención y como he tirado la toalla en el amor como me creo tan distinto al resto de personas como me creo nulo emocional y como tengo a lo mejor pues miedo al compromiso y lo reconozco y lo puedo no lo admito públicamente ¿no? no lo admito públicamente hoy quizás me estoy desnudando demasiado ¿no? no lo admito públicamente pero lo puedo reconocer pero ante la gente no suelo reconocer mis fallos ¿no? ¿por qué? pues porque no porque ya bastante erróneo me siento yo como para ir diciéndole al mundo que soy más erróneo aún y que yo mismo pienso de mí mismo que soy erróneo eso me hace mucho daño claro también entonces me preguntas que si cambiaré sí podré cambiar pero como llevo este niño evitativo dentro el niño este travieso cambiaré cuando yo quiera vale bueno Betty ahí he trabajado contigo en la distancia siempre todo esto es con mucho respeto pero quiero que veáis conversaciones ¿no? conversaciones que pueden ser simulaciones de alguna conversación no deja de ser una representación ¿no? pero bueno lo importante es que sintáis estas palabras para ver hasta dónde os llegan ¿vale? porque esto es el objetivo de la masterclass trabajar la adicción al apego evitativo ¿vale? topete esme por no haber sanado aún la herida de abandono y estoy acostumbrada a ser abandonada y estoy acostumbrada un día ¿Por qué dices que te abandono? Si eres tú la que me rechaza ¿Por qué te victimizas con tu herida de abandono? Está bien que lleves tu 50% de responsabilidad hacia ti Pero yo veo demasiado peso ahí Porque dices Por no haber sanado aún la herida de abandono Y estoy acostumbrada a ser abandonada Hay como doble peso Yo ahí veo doble culpa Esme Hay una culpa que no es tuya Pero vuelvo al juego Vuelvo al juego y te digo Yo no te abandono Eres tú la que me rechazas Bueno Espero que Te llegue la respuesta ¿Vale? Claro Hay personas A las que os conozco ¿No? Y os adapto la respuesta un poco más ¿No? Hay otras personas a las que no Pero me dejo llevar por el comentario ¿Vale? Así que Gracias Gracias por participar Porque necesitaba esto Para que se animase 64 Bel Porque el apego evitativo Va y viene Este ya lo hemos visto 64 Bel Pon otro Venga Que tú tienes ahí escuela Venga Que me tienes que enseñar a mí cosas Maripou 21 Nunca te deja nada claro Si está contigo o no ¿En qué momento tú y yo estuvimos Hablando de que éramos pareja? No sé Yo ya te dije que Yo ahora mismo buscaba Una amistad No sé No obstante es que No sé Es que no entiendo cómo no Es que incluso puede ser un poco antigua Con ese comentario ¿No? ¿No? Es como ¿Por qué no te abres a fluir? ¿Por qué no abres tu mente? Es que Eres de mente cerrada Porque Todo es Me quieres tener aquí Aquí, 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 aquí ¿Por qué no disfrutas la vida? ¿Por qué no fluyes? ¿Por qué no te relajas? Que me preguntas que ¿Qué somos? ¿Qué somos? Bueno, respuesta para ti, Maripau Estoy haciendo un poco de teatro terapéutico Esto que Para que lo entendáis ¿No? Entendáis el contexto Esto es teatro terapéutico ¿Vale? Es un teatro diseñado Pues para mover Sí, claro Vais a ver que lo estoy intensificando mucho Lo estoy exagerando mucho ¿No? Estoy sacando un rol Los habitativos Generalmente no son así ¿Vale? No son así Son con una energía un poco más baja Lo que busco es Transmitirte la energía Para que Te remueva lo máximo posible ¿No? Vas a ver también que En casi todos los sketch Que vamos a hacer No sé cuánto tiempo queda O nos queda un poquito En casi todos los sketch Que vamos a hacer Pues va a haber Os voy a meter un poquito también De manipulación ¿Para qué? Para que La vayáis también Identificando ¿No? Siempre os voy a llevar un poco El patrón a un grado máximo ¿Vale? Pero hablemos de cualquier tipo de apego ¿Vale? Aquí no es que Los manipuladores sean Las heridas de rechazo No Aquí manipulan Todos los estilos de apegos ¿Vale? Entonces con mucho respeto Todas son las respuestas Pero son desde Este lugar ¿Ok? Bien Andia Andia Porque tiene miedo Pues sí Tengo miedo Pero no quiero hablar sobre ello Pero no quiero hablar sobre ello Y no me preguntes más Porque no quiero hablar sobre ello Y si me preguntas más Me voy a mi casa ¿Correcto? Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Y ante el miedo Pues Se protege Como cualquier ser humano ¿Vale? Y claro Puede tener comportamientos Narcisistas Pero no Son narcisistas Pero no son narcisistas Solo que tienen miedo Claro El narcisista también Tiene miedo Evidentemente Solo que El evitativo La evitativa Lo hace para Protegerse Lo hace para protegerse Para no sentirse Es más rechazado La persona narcisista O Psicopática O psicopata Perdón Lo hace para obtener el poder sobre ti ¿Vale? Para Manipularte Los apegos evitativos Te manipulan Sin querer ¿Por qué? Pues porque Un apego evitativo Es una herida de rechazo El mundo de la consciencia Suele Rechazarlo mucho Entonces El autoconocerse Lo rechaza mucho Entonces Como se auto rechaza mucho Pues todo lo que le llega de fuera Lo va a rechazar mucho ¿Vale? Que está claro que sí Que existen personas Que disfrutan Haciendo eso Por querer Tener el control sobre ti ¿No? Pero No Un evitativo Cuando se aleja Es porque No puede sostener La situación Y es porque Sus miedos Le han paralizado ¿Vale? 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 Bien Para que veáis La pregunta de Andia Me parece Una pregunta muy empática Una respuesta muy empática ¿Por qué? Porque solamente me dices Porque tiene miedo Entonces Aquí la pregunta sería Andia 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 ¿Por qué vas protegiendo A los niños que tienen miedo? ¿Por qué tienes la necesidad De protegerme A mí Y a mis miedos? ¿Vale? Bueno Un abrazo Andia 64 64 Porque quiere amistad 64 64 Es que No me escuchas Siempre Siempre Yo te digo Que no estoy listo Para nada Y tú no me escuchas Es que Vale que yo soy un cobarde Y soy incapaz De reconocer ante ti Que Que no puedo darte Lo que me estás pidiendo Pero es que Pero es que Pero es que Porque yo solo quiero ser amigo Porque yo solo quiero ser amigo Y tú quieres más Me voy a ir Y tú no me escuchas Me voy a ir Bueno, ya estoy aquí. Bueno, Laura, García Arias, punto nueve, porque no sabe exactamente lo que quiere. Bueno, yo sé que este vídeo no es nada cómodo de ver, lo sé, lo sé porque os estoy dando respuestas a veces como muy... os lo digo, ¿no? Os aviso que las respuestas van a ser un poco como más exageradas para provocaos alguna reacción y que sintáis, ¿vale? Ese es el objetivo, ¿vale? Que mi objetivo es respetaros muchísimo, a todas y a todos, ¿vale? Porque no sabe exactamente lo que quiere. No sé. No sé. Ya sé que no sé lo que quiero. ¿Por qué no me quieres ver como realmente soy? No sé. No sé lo que quiero. No sé si quiero estar contigo o no sé si no quiero estar contigo. Ya no con otras. Ya no con otras. Es, no sé si contigo o sin ti. Ya sabes que yo no puedo liberarme de este vínculo porque no sé lo que quiero. Tú no tienes estas heridas, Laura. Yo sí. Yo no sé lo que quiero. Así que soy capaz de dejar de buscarte de vez en cuando porque no sé lo que quiero. Así que tú, que sí que sabes lo que quieres. Tú, que sí que sientes lo que sí quieres. Elige tú. Yo no te voy a dejar. Y voy a hacer todo lo posible para que tú me dejes. Pero voy a volver. Bueno, pues para ti, Laura. Mira, otro sketch de teatro terapéutico, ¿vale? Espero que te ayude a responderte cosas, ¿vale? Maripou 21. Se queda así, nunca dice nada. Se queda así, nunca dice nada. Con mucho respeto, ¿eh? Maripou. Con mucho respeto, ¿eh? Maripou. Con mucho respeto para todas y para todos. Recuerdo que está exagerado esta masterclass, las contestaciones, ¿vale? No las saquemos de contexto. Pues sí, me quedo callado. Pero es que nunca tendré que decir algo parecido a ti a nivel sentimientos. Nunca podré ser esa persona emocional que tú eres. Y respeto tus emociones. Bueno, a veces no. A veces las invalido. A veces, como no quiero ni sentir las mías, cuando tú me pones tus emociones por delante, las tiro por tierra. Sí, lo siento, perdóname. Pero soy nulo. Por eso a veces me quedo callado y no digo nada. Porque sé que diga lo que diga la voy a joder. Porque no tengo emociones. Porque no tengo emociones. No tengo emociones. Ahí tienes. Vale, Maripou. Pues, más respuestas para ti. También. Hay veces también, Maripou, que vamos con todas nuestras emociones hacia el evitativo. Y, claro, el evitativo. pues claro, entendamos cómo es un evitativo y esto no significa que tengamos que quedarnos sí o sí con un evitativo, una relación, no, cada una y cada uno tiene que evaluar hasta qué punto está dispuesto a llegar o dispuesto a llegar, cuáles son sus límites eso le corresponde a cada uno, a cada una pero bueno, pues también tenemos que revisar nuestras emociones si las estamos plasmando con mesura o sin mesura es importante entonces este directo es para que pues vayamos tomando más conciencia es simplemente para conversar más sobre apego ansioso, apego evitativo para sentir también, para ver qué sientes ante estos personajes que te he ido presentando porque todo esto son personajes muy distintos te he ido mostrando a través de estos sketches distintos tipos de apegos evitativos distintas contestaciones no todos los apegos evitativos son iguales por eso te he ido dibujando distintos uno más bueno, no te voy a explicar pero te he ido dibujando distintos perfiles para que tú, pues luego puedas reconocerlo si tú decidas si estás dispuesta, no estás dispuesta o dispuesto o lo que sea para eso es esta masterclass venga nos quedan 10 minutitos porque el ansioso se agarra a cualquier hilo de esperanza pues sí la verdad que cuando yo te escribo me respondes al minuto eso sí luego no puedo con tanta comunicación y te veo en línea y me voy corriendo porque sé que quieres hablar pero yo no quiero hablar tanto pero tú siempre me recoges cuando voy a buscarte siempre me abres cuando yo llamo a tu puerta y rápidamente me he vuelto adicto a ti te llamo cuando quiero saciar una necesidad a veces también te puedo llamar por sentimientos porque le aportas a mi vida energía te aportas emociones que yo no me atrevo a sentir entonces me he vuelto adicto a tus emociones también me parecen bonitas pero no te confundas no te agarres a cualquier hilo de esperanza esto simplemente es un desnudo emocional y un apego evitativo como yo es para que me entiendas no para que me sigas esperando adiós ahora sí nos daremos la despedida que merecemos bueno para allá va pauperas ansiosa por no saber que tiene me pone de los nervios no es transparente crea expectativas vamos con el bueno es que ya no sé si el me pone de los nervios es para mí que malo soy como os estoy llevando hoy al límite sí pero es que así estáis despiertas y despiertos que si no os dormís en el sofá a ver no sé este que me dices pauperas ansiosa por no saber que tiene venga vamos no sé qué voy a hacer contigo pauperas ansiosa por no saber que tiene pero quién te ha dicho que yo esté pasando por algo malo quieres saber en todo el rato cómo me encuentro cómo me siento ya sabes que yo no hablo de esas cosas que yo no 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 hablo de esas cosas no quiero hablar habitualmente hay veces que sí depende hay veces que sí que estoy abierto lo sé te confundo lo sé te confundo joder me lo has dicho mil veces que hay veces que estoy muy abierto y hay veces que no y que las veces que estoy abierto es porque estamos en el sexo estamos en la cama lo sé lo sé pero es que siempre quieres saber lo que tengo dentro es que te siento aquí todo el rato investigando mi mente siempre quieres saber lo que hay aquí y ni siquiera yo lo sé porque tengo apego evitativo lo que hay aquí y Gracias. Aún así, pues, te agradezco que te preocupes por mí, pero te preocupas demasiado. Y está bien que te preocupes por mí, pero yo no puedo preocuparme a ese nivel de ti. Nunca estaré a tu altura. Así que me voy porque nunca podré hacerte feliz. Pero no porque yo tenga el poder de hacerte feliz. Es porque la felicidad también es una emoción que a veces me cuesta. Aparezco sentir felicidad y risa, pero a veces todo eso es programado. Es aprendido como un robot. Así que siento mucho la ansiedad que he provocado en ti con mi ausencia. Pero es que tú no aceptabas mi incertidumbre. Y yo estoy bien con mi incertidumbre. Yo estoy bien queriendo no ser quien tengo que ser. Yo estoy bien en mi no identidad. Y no me pasa nada. No tengo ningún trastorno. Bueno, ahí tenéis. Ahí tenéis. Más respuestas evitativas. Ya sabéis, llevadas un poco al extremo, teatralizadas, dramatizadas. No saquemos esto fuera de lugar ni de contexto. Andia Chaparro no es transparente. Es que a mí no me educaron en transparencia como a ti. Yo fui educado en... En el aislamiento. Fui educado en el rechazo. En el rechazo. En el rechazo no hay transparencia. Porque en el rechazo vivimos unos cuantos que queremos robar por detrás porque no somos transparentes, porque ya somos rechazados y ya no podemos ser tratados como dignos, como ser humanos. Entonces, desde allá atrás, no somos transparentes y si buscamos formas de conseguir lo que queremos más egoístas. A través de la mentira, a través del juego, a través de ir por detrás. Ajá. Sí, correcto. No sé. Entonces, ¿cuántas veces me has pedido transparencia? ¿Cuántas veces me has pedido claridad? ¿Cuántas veces me has pedido verdad? ¿Cuántas veces te he mentido? Justicia. Haz justicia tu. Porque yo no soy transparente. Perdón. Porque sí que soy transparente. Transparente entre tus ojos. porque me viste sin máscaras hace mucho tiempo aún así decidiste quedarte a mi lado pensando que podías cambiarme pero no te olvides que yo vengo del pelotón de los excluidos yo he venido aquí a sobrevivir con uñas y dientes he venido a sobrevivir sea como sea porque vengo del pelotón de los excluidos entonces esta es mi naturaleza no soy transparente hace cuánto tiempo que te diste cuenta bien 64 Bel crea expectativas dos más dos más y nos vamos que a mí esto me gusta que esto me gusta mucho que a mí el teatro me gusta mucho 34 Bel crea expectativas os voy a llevar también un poco a otros registros yo te dije yo te dije que algún día que algún día pero es que tú vas tú vas por adelantado es que tú no disfrutas el momento es que siempre quieres más de mí nada te parece suficiente aún así sí te reconozco que a veces te digo lo que quieres escuchar porque así me das también lo que yo quiero y ya está entonces sí vas a ver luego incoherencia pues sí tampoco sabes es que no sabes sabes que bueno no sabes sabes que no sé nada sabes que no sé lo que quiero no sé lo que quiero entonces me pones una expectativa tuya y yo dije pues sí pues venga me lanzo sí le digo que sí y luego en el camino dije no no yo no puedo porque no sé lo que quiero no sé si realmente quiero eso o no no es que no sea no es que no te quiera te quiero pero no sé si te quiero como yo tengo que quererte para quedarme a tu lado porque también soy muy mental entonces para mí el amor es como una matemática si yo no creo que te estoy queriendo como yo yo tengo interpretado que te tengo que querer mejor no te quiero bien bien bueno ahí tenéis otro ejercicio topete esme no estás poniendo atención a mi respuesta y a lo que te platicé pero ya sabes que yo tengo apego evitativo entonces me aseguro de que me busques a veces no quiero escuchar tampoco a veces es como si todo entra así por mi por la información entra por mi cerebro y sale a veces también es que soy mucho más simple soy más simple no es que tú seas complicada pero no sé sí sí que soy complicado pero no quiero mirarlo no quiero verlo entonces pues pues cuando me buscas si no te no te no te hago caso o paso de ti o no te cojo el teléfono o lo que sea yo sé que tú empiezas a sentirse a sentirte ansiosa lo sé claro que lo sé tonto no soy entonces a mi lado adulto pues claro hacerte esperar le parece mal pero a mi lado el niño hacerte esperar le encanta porque sabe que tiene una mami detrás que viene a a roparle que viene a a buscarle entonces claro con esto no me justifico como evitativo tú tendrás que tomar las decisiones que tengas que tomar pero es lo que hay ya sabes cómo me comporto igual que he dicho a tus compañeras y tus compañeros de esta sesión de esta masterclass todas y todos podéis elegir hasta qué nivel estáis dispuestos a esperar o a a sostener de evasión de vuestras parejas entonces cuando no te presto atención ni tú me reclamas me siento amado pero no yo como adulto sino mi niño herido que es raro sí que me quieres llamar manipulador también que no me estoy justificando ni quiero que tengas compasión por mí tampoco porque yo lo que quiero es que me mires como un adulto gracias bueno pues hasta aquí la masterclass de hoy espero que te haya gustado te haya gustado vamos a hacer muchas más de estas quizás en otra línea nuestra la primera que quería probar y así que bueno estoy satisfecho así que espero que que sirva os vuelvo a recordar que todas estas respuestas han sido teatralizadas esto es teatro terapéutico que busca remover en la pregunta de la otra persona que está al otro lado remover un poquito y son personajes teatrales llevados a un extremo ¿vale? quizás has visto rasgos narcisistas y manipuladores en algunos de ellos ¿vale? entonces entendamos el contexto ha sido un placer que tengáis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene chao adiós chau 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 Gracias.